¿Cómo transformar una camisa de hombre en una blusa de mujer? Ya que estás más familiarizado con el trazo, el corte y la costura, puedes ofrecerle a tus clientes la transformación de algunas de sus prendas. Con este procedimiento, ayudas a recuperar algunas piezas que iban a desechar y les das una nueva forma. E incluso, creas una conciencia ecológica cuando promueves la reutilización de la ropa de vestir. Con este ejemplo, podrás transformar una camisa de caballero en una blusa para dama. Para hacerlo, necesitas La camisa de hombre Marcador Tijeras para cortar tela Alfileres Aguja e hilo Y tu máquina de coser Extiende la camisa sobre tu mesa de trabajo y abotónala por completo. Con el marcador, ve haciendo una línea intermitente de la nueva forma que le darás a la prenda. Guíate por la misma figura de la camisa. Desde el hombro hasta antes de la línea de la axila, cierra la curva. Y de ahí, hacia abajo, por el costado de la prenda, marca en línea recta unos 10 centímetros más aproximadamente. Corta la tela sobre las marcas que hiciste. Para tener las mismas medidas en ambos lados, dobla la camisa y acomoda correctamente las partes, para que queden bien alineadas y puedas marcar y cortar el otro extremo. Cose sobre las líneas rectas que cortaste en los costados de la prenda. En la curva, haz un doblez por toda la orilla de lo que será la manga y únelo provisionalmente con alfileres, para que no se deshaga. Con tu máquina de coser, haz esta costura. Puedes dejar este modelo de la blusa sin mangas o rehacerlas. Para esto, desabotona la camisa. Dobla cada una de las mangas por la mitad. Con el puño hacia abajo, pasa cada manga doblada por el hueco y acomódalas hasta que queden sin dobleces y a la medida. Sujeta con alfileres toda la orilla. Por dentro, corta el sobrante de las mangas y deja unos 3 centímetros antes de llegar a donde harás la costura. Antes de coser, dobla la camisa por el frente. Y verifica que ambas mangas queden de la misma medida y altura. Cose ambas mangas. Para afinar el acabado, corta la tela sobrante en el interior de las mangas. Hazlo al ras de la costura con mucho cuidado. Para estilizar la blusa, coloca por dentro de la prenda, a la mitad del largo de la blusa, un elástico. Debes coserlo de la costura de la camisa de un costado al otro, para que de esta manera marque la silueta de la mujer. Puedes sugerirle a tu cliente agregar algún accesorio, como un cinturón delgado o un broche. Con estos pasos, puedes renovar o cambiar el modelo de este tipo de prenda para seguir usándola. Gracias. 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 Gracias.